Bueno, pues nos vamos con la tercera cita del Campeonato de España de Montaña, subida al 2500, subida de Cataluña si no me equivoco, creo que está situada en Cataluña. Cambiamos de montura, hemos dejado de lado el BRC BR53 ya que es un coche que no conseguía adaptarme a él, no iba cómodo, no conseguía sacar los tiempos, así que he decidido cambiar de montura. Nos vamos con el Porsche 911 GT3R de 2016, de la categoría 3.1, en total son 5 o 6 categorías en el campeonato, y vamos con el de la categoría 3.1, el campeonato ya lo tengo perdido, ya no puedo hacer nada en este campeonato, pero bueno, pensando ya en el año que viene y a divertirnos, vamos a seguir avanzando, que se está moviendo aquí todo el mundo. Así que nada, tercera cita del campeonato, un total de 8 citas serán, y vamos a ver que tal sale esta subidita, así que bienvenidos a todos como siempre gente, y a darle zapatilla, let's go. Bueno, pues primera ronda de entrenamiento, esta no va a ser cronometrada, luego se nos sumarán, vamos a hacer 3 cronometradas en total, y se sumarán los 2 mejores cronos, así que hay que hacerlo por lo menos en 2 de ellas bien. Y nada, ahora esta es la de entrenamiento, la que va a servir para ordenarlos para la primera subida oficial, no voy a subir a fuego, voy a subir muy tranquilito, no interesa matarse ahora mismo. Y bueno, nos vamos, vamos a subir comentando el tramo. Tramo muy guapo, la verdad es que me ha gustado bastante el tramo, mucha recta, mucha horquilla. Y bueno, primera zona aquí, un poquito revirada. Hay que apurar mucho las cunetas. Aquí yo me mantengo dentro, rozamos el quitamiedo para volver a apurar la cuneta. Gas a fondo. Horquillita por aquí, son unas cuantas en total. Ese pitido que escucháis de fondo es el bot de las salidas, el que nos da las salidas, así que lo tenemos que tener de fondo. No se puede mutear, aunque bueno, ahora que estamos subiendo, me puedo mutear. Segunda de las horquillas, esta yo la hago en primera. Aquí bajamos una, apuramos cuneta. Lo que me gusta del tramo es que tiene mucha curva ciega, en la que hay que tirarte por la cuneta y a lo loco. Y eso me gusta, ese tipo de curvas me gustan bastante. Mucho cuidado aquí, que se cierra bastante. Muy delicada esta curva. La curva larga, para llegar a otra horquilla. Un poco mal trazada, pero bueno, esta no es importante, esta subida. Como veis, mucha curva ciega, que para hacerla rápida hay que tirarse por la cuneta y a ciegas. Sin ver el vértice. Está más de lo mismo. Está también más de lo mismo. Estás en cuarta. Otra curva muy parecida, en tercera, por la cuneta, apurando. Está mucho cuidado, que en los entrenamientos se me desestabilizaba mucho el coche ahí, en esa curva. Está en algo muy lenta esta curva. Puedo ir más rápido, pero... Otra horquillita por aquí. Hay que abrirse mucho, hay que entrar colado para cerrarse y salir súper recto. Acá es a fondo, esta curva que viene ahora es a fondo también. Esta frenada es muy delicada también. Como apures mucho, es muy fácil acabar ahí en la cuneta y rebotas mucho y acabas volando. Bueno, llegamos a las últimas curvas. Aquí freno más o menos en esa señal. Bajamos una y de nuevo curva ciega. Es muy rápida esta curva. Aquí dejo un poquito correr el coche para encarar la última curva. Y línea de meta. Este es el trazado, esta es la subida. A ALP 2500. Vamos a ir a 60. No hay radar, pero vamos a respetar esa velocidad. Llegamos aquí a una rotonda. Que en la realidad no existe esta rotonda. Lo han hecho para que nos organicemos bien aquí. Venimos por aquí. Y tenemos otra rotonda, que es donde está todo el mundo ya parado. Vamos a parar por aquí. Y nada, esta es la subida, gente. ¿Qué os parece? Bueno, pues los siguientes somos nosotros. Vamos a posicionarnos en la línea de salida. No está permitido calentar neumáticos. Superamos la línea. Y nos vamos. Primera subida oficial. Primera subida cronometrada. De un total de tres. Se sumarán los dos mejores tiempos. Vamos a ir tranquilitos en esta primera subida. Vamos a asegurar un tiempo. Y luego ya le iremos poco a poco dando un poco más de... De zapatilla. Queda plavado. Así que se sumara. No, 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 no. Muy cerrado ahí. Eso me ha pasado varias veces en entrenos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 3-0-8 en la primera y hemos sido muy tranquilitos y hemos tenido un fallito. Pero, ojo, con este tiempo ya me doy por satisfecho, la verdad. Es el tiempo que buscaba, un 3-0-8. Y ha salido. Muy tranquilo, he ido muy conservador. Podría haberle apretado bastante más. Pero, prefiero a la primera ir tranquilito, coger temperatura y ya después iremos poco a poco arriesgando cada vez más. Pero, satisfecho con el primer tiempo. A pesar del fallito, eh. Eso me ha pasado varias veces en entrenos, pisar esa cuneta. Pero, satisfecho de momento. No es un tiempo bueno, lo sé. Pero... Bien. Ha ido bien la subida. Ya digo, conservador, eh. Muy conservador. No ha pasado la salida, nada. Que he ido a mutear el bot y pensaba que estaba en primera, pero estaba en punto muerto. Pero nada, no ha pasado nada. O sea, el pitido no es el que empieza a contar el tiempo. El tiempo empieza a contar cuando paso la línea. Los neumáticos me los tenéis que calentar vosotros. Dándome fuego por el chat, gente. En la subida, el chat tiene que ser solo fuego. Pero no os paséis. Que si no sobrecalentamos neumáticos. Bueno, focus, eh, gente. Me dejo del chat hasta que llegamos arriba. Bueno, pues nos toca. Somos los siguientes. Vamos a posicionarnos bien. Vamos a sobrepasar la línea. Ahí está. Perfecto. Segunda subida cronometrada. Vamos a ver qué tal se nos da. La canoa de bareque... Nah, 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 nah ¡Gracias! 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 ¡Me he colado un poquito ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me ha gustado esa subida. Ha ido bien, ha ido limpia. Menos una colada. Pero demasiado tranquilo. Bueno, tenemos otro tiempo. Por lo menos ya tenemos dos tiempos. Así que en la última podemos arriesgar al máximo. Pero... No, poco... Poco he arriesgado. Demasiado tranquilo. Bueno, pues segunda oficial. Venías mejorando en el segundo sector. No sé dónde he perdido el tiempo, la verdad. Ahí al final la he equivocada de marcha, que es en cuarta y la he hecho en tercera. Ahí hemos perdido un poquito, pero... No sé. Cuatro décimas hemos empeorado. Vamos a intentar mejorar el tiempo. A fuego T en la última. No hay nada que perder. Ya. Tenemos dos tiempos marcados, así que... Vamos a ver. A ver qué sale. Ese fuego hay en el chat, claro que sí. Ese fuego hay en el chat. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Ha sido buena! ¡3-0-7-0! ¡Ojo! ¡Ha sido muy buena esta subida! ¡Ha sido muy buena! ¡Ha sido buena! No la mejor, pero... ¡Ojo, eh! Bien, bien, más que satisfecho Sin duda Con este tiempo, en la oficial, más que satisfecho Bien, bien Ya digo, no va a ser la mejor, ni mucho menos De hecho, Santiago nos ha sacado... Pues ha hecho un 5, creo 2-0-5, pero para los tiempos que he estado rodando en entrenos Una pena no haber bajado al 6 Me hubiera motivado más todavía Pero 2-0-7-0 Pues... Buen sabor de boca al final Me quedo con buen sabor de boca al final Con este tiempo Y de media se queda en un 2-0-8 O sea, 3-0-8, perdón 3-0-8 de media Era 3-0-8 y 3-0-8 6-16 6 minutos, 16 segundos, tiempo total 6-16, eso es Bien, bien Pues me quedo satisfecho Sí, señor Mejorable, todavía está subida Pero, joder, qué bien Qué bien Por fin Me salgo del evento con un buen sabor de boca Ya digo, no va a ser el mejor tiempo Ni muchísimo menos Pero... Contento Me voy contento Pues nada, gente Hasta aquí el directo de hoy Mañana empezaremos bastante tarde el directo Empezaremos a última hora Supongo que haremos una ruta en Eurotrack Simulator 2 Y nada, como siempre Muchas gracias por haberme acompañado un día más Me lo he pasado muy bien en el evento No hemos ido el tiempo más rápido Pero... Me lo he pasado bien Que al final es de lo que se trata Yo creo que ha ido bien Al final me quedo satisfecho Con el último tiempo que hemos hecho En cuanto estén los resultados oficiales Os los dejaré por redes sociales Si puedo para el vídeo de YouTube Lo estaré poniendo ahí en pantalla En el vídeo de YouTube Así que... Nada, hasta aquí el tercer evento He disfrutado muchísimo más con este coche Que con la barqueta Me he adaptado muchísimo mejor a él Voy muchísimo más cómodo Así que... Mala elección por mi parte al principio Empezar el campeonato con la categoría más alta Fue mala elección Pero bueno A disfrutar de lo que queda de campeonato Y... Ganas del siguiente evento El siguiente evento De hecho será... Vamos a verlo Que lo tenemos por aquí Tenemos el calendario Tenemos el calendario Calendari Calendari Subida a Chantana Será el próximo evento Que será el 7-8 de septiembre Pero antes El fin de semana que viene Tendremos Organizado por Club Sin Racing La Liga Nacional de Drift En el circuito del Jarama Le daremos un poquito De alaú Como siempre Gracias a todos por ver el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Nos vemos en el siguiente Adiós Like Adiós ¡Gracias!